Tras una noche llena de emociones, R. Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, se corona como la nueva Miss Universo, algo que muchos internautas desaprobaron. Las tres finalistas fueron Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana. Se anuncia que El Salvador será la siguiente sede de Miss Universo. Luego de que más de 80 mujeres se disputaran la corona de la 71 edición de Miss Universo 2022, dan a conocer que R. Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, es la ganadora de la nueva emisión del concurso. A pesar del contundente triunfo de Gabriel, muchos internautas estuvieron en desacuerdo con esta decisión y consideran que se le robó el triuno a Amanda Dudamel, representante de Venezuela. Incluso, han asegurado que el certamen ya estaba comprado. Estados Unidos ganó el certamen de Miss Universo y ya empezaron las polémicas y desacuerdo. No sé cómo siguen creyendo en esto y apoyando. Todo esto está planeado y es una literal mafia. Desde que comenzaron a seleccionar a las chicas ya había polémica, escribió la cuenta de espectáculos de Chamonique. Al inicio del concurso, se reveló a las 16 primeras semifinalistas, las cuales fueron las representantes de Puerto Rico, Haití, Australia, República Dominicana, Laos, Sudáfrica, Portugal, España, Canadá, Perú, Trinidad y Tobago, Curacao, India, Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Lamentablemente, Irma Miranda, la representante de México, no pudo pasar la primera ronda del famoso concurso. Cabe destacar que la joven era una de las favoritas para ganar o, al menos, ser una de las grandes finalistas. Tras esto, las chicas que pasaron la primera ronda tuvieron que posar en traje de baño, donde lucieron una capa que hiciera alusión a algo de su país. Una de las que más destacó fue Alicia Faubel, representante de España, quien lució una capa en homenaje a Ángela Ponce, la primera mujer transgénero española que participó en el certamen. Posterior a un emotivo discurso de la nueva dueña de Miss Universo, quien es una mujer trans, las chicas modelaron en vestidos de noche, deslumbrando a todos los presentes con su gran porte y belleza. Poco después, se anunció a las cinco chicas que pasaron a la siguiente etapa, quienes fueron Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Curacao y República Dominicana. Las primeras cinco finalistas tuvieron que responder una pregunta al jurado para determinar quién estará entre los primeros tres lugares. Entre el top tres estuvieron República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela, quienes tuvieron que responder otro cuestionamiento, para decidir a la próxima Miss Universo 2023. Luego de una noche llena de intensas emociones y de revelarse que El Salvador será la siguiente sede del concurso, se anunció que República Dominicana queda en tercer lugar. En tanto, Estados Unidos se coronó como la nueva Miss Universo, dejando a Venezuela en segundo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!